Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Point. El día de hoy vamos a hablar sobre tecnología cognitiva. Cada vez más sectores se están beneficiando de la tecnología cognitiva. ¿Pero qué es tecnología cognitiva? Es difícil separar aún el concepto de lo que es la computación actual de lo que es tecnología cognitiva. Pues para entender esto, separemos un poco los términos. ¿Qué es tecnología cognitiva? Cognitiva viene de conocimiento, es decir, la acumulación de la información que nosotros tenemos mediante un proceso de aprendizaje. Y es por esto que la computación tradicional se separa de la tecnología cognitiva, en el proceso de aprendizaje. La computación tradicional es un proceso de programación, mientras que en la tecnología cognitiva nosotros lo que hacemos es interactuar con el sistema para que vaya aprendiendo. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las estadísticas y la tecnología cognitiva? En las estadísticas, por ejemplo, podemos hacer predicciones con un número determinado de variables. Muchas veces estas predicciones son muy exactas y correctas. Sin embargo, en la tecnología cognitiva podemos hacer estas mismas predicciones, pero con un proceso de aprendizaje intrínseco. ¿Qué significa esto? Que el sistema puede ir aprendiendo de sus errores. Si nos equivocamos en determinada fórmula, el sistema va a corregir esto buscando tomar un camino mejor y correcto. Otra diferencia que podemos ver en la superficie entre lo que es la computación tradicional y la inteligencia cognitiva es que la computación tradicional se programa. Es decir, hay programadores que indican al sistema cuál es la secuencia de pasos que debe seguir. Por su parte, en la tecnología cognitiva, llamada también inteligencia artificial, el proceso de aprendizaje se da, además de la programación, con la interacción con el usuario, la corrección de errores y el haber encontrado nuevos caminos para llegar a la solución. Una de las empresas que está en la vanguardia en tecnología cognitiva es IBM. IBM tiene un sistema de inteligencia artificial ya muy desarrollado que se llama Watson. Watson recibió su nombre en honor al fundador de la empresa, Thomas John Watson. La tecnología cognitiva está entrando y aportando a muchas áreas, entre ellas el marketing, la educación y la medicina. ¿Está nuestra empresa preparada para recibir este nuevo tipo de tecnología? Estas y muchas son las preguntas que nos tendremos que hacer con la tecnología que está al frente de nuestra puerta. Muy bien amigos, entonces, para seguir en contacto y seguir conversando sobre esto que nos apasiona, que es el marketing y la innovación, los invito a suscribirse a mi canal haciendo clic en ese link. O si me estás viendo desde tu teléfono móvil, en la parte de abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirse. También puedes seguir en mi Twitter que es arrobaanoraguilar. Y podrás recibir más información siguiéndonos en nuestra revista que es puntodemarketing.com Mi nombre es Anora Aguilar y los invito muy pronto a otro capítulo de Marketing Point.